Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Te invito para que te suscribas y actives la campanita, así no te vas a perder ninguno de mis videos. El día de hoy vamos a marcar un cuaderno de mat, matemáticas, pero pues las modas dicen que hoy en día se llaman mat. Bien, vamos a comenzar remarcando todo el diseño que hicimos. Entonces en esta oportunidad vamos a trabajar a Tom y Jerry y vamos a hacerle un fondo de círculo. Lo remarcamos todo. Ustedes saben que me gusta mucho trabajar con un micrón. En este caso es un 0,5. Permite que las líneas queden muy bien definidas y en el caso que cuando trabajo con marcadores, ya sea base a alcohol o base a agua, la tinta no se vaya a correr y arruinar por completo mi trabajo. Estos detalles son súper importantes que tengamos en cuenta para evitar problemas con los trabajos que vayamos a entregar o sencillamente con los dibujos que hagamos. Recuerda siempre borrar los trazos de lápiz que te quedaron para evitar que el grafito se mezcle ya sea con marcador o con los colores que vayas a utilizar. En esta oportunidad vamos a estar trabajando los colores marca Crayola. La verdad, yo los compré porque amaba mucho la marca Crayola y traía 120 colores. La caja es súper vistosa. Yo creo que ustedes la vieron cuando hice el unboxing. Y estos colores, la verdad, pues me encantaron porque tenía mucha variedad de ellos. Debemos tener en cuenta que estos colores son escolares. Y la mayoría de colores escolares, ya que van a ser tratados por niños, tienen las puntas bastante duras para evitar que se rompan fácilmente. Recordemos que cuando uno es pequeño, usualmente hace mucha fuerza en el color y eso hace que las minas se partan. Por eso, la gama escolar trata de que sus minas sean así de duras. Pero es un problema, por llamarlo de alguna forma, cuando vamos a trabajarlos para hacer estos rellenos, ya que no nos va a admitir muchas capas de color, precisamente por su dureza. Entonces, en esta oportunidad, lo que voy a hacer es pasarle algunas veces. Igual, ahora cuando haga los ojos, van a darse cuenta que si quiero pasarle muchas capas, el papel va a tender a romperse mucho más, porque este papel es un papel de cuaderno normal, el gramaje es muy poquito y pues es un material que no es apto para colores como tal. Pero, como yo sé que la idea principal de este video es darles ideas para marcar sus cuadernos, les estoy comentando cómo pueden hacerlo. Mientras que estás coloreando, ten en cuenta que si te cansas, haz otra actividad y vuelves y retomas. El coloreado no debe ser un trabajo, debe ser un gusto. Así es que no te desanimes si a la primera no te queda. Colorea siempre por partes. Termina un color y después saca otro. Si quieres, en lo posible, saca la gama de color que vas a utilizar. Así no vas a estar perdiendo tiempo buscando más colores dentro de todos los que tengas. Estos colores están hechos de madera reforestada, lo cual es un punto a favor en cuanto al ambiente. Aquí hicimos el relleno, tanto en azul y le dimos el borde en rojo para resaltarlo aún más. Si tú quieres, puedes utilizar también difuminos o algún tipo de solvente para emparejar el tono. En esta oportunidad no lo voy a hacer porque quiero que veas el resultado normalito del trabajo con lápices crayola. Para las letras voy a utilizar marcadores y vamos a terminar haciendo un borde rellenándolo de amarillo. Siempre recuerda la paleta de colores que estás usando. Así mismo vas a poder trabajar tu marcado de cuadernos. Espero que esta idea te haya súper gustado. No te vayas sin dejarme tus comentarios. Es una bonita forma de agradecer mi trabajo. Espero que te suscribas y recuerda que me encuentras en Instagram y Facebook como de Letras y Otras Pasiones. Nos vemos en un próximo video.